¿Te gusta ir en combi? No, sinceramente no. ¿Por qué? Principalmente porque vas muy apretado, ¿no? Este, viajar en una combi es muy, muy complicado, ¿no? Estás parado, tienes que agacharte, es demasiado tedioso, pero a veces sucede que tienes la necesidad de, ¿no? Porque a veces la combi va rápido, ¿no? Y corta muchos caminos. ¿Estarías a favor de una ley para cambiar a los choferes y cobradores por robots? Cabría meditarlo mucho, pero una respuesta rápida yo creo que sí, porque lamentablemente los choferes y tanto los cobradores han perdido el respeto, ¿no? Tanto por sí mismos como por los mismos pasajeros. Y eso es, este, más el tráfico sumado, uf, es horrible viajar en una combi, en un custer, en algún bus. ¿Contribuyes al caos del tráfico limeño? Algunas veces yo creo que sí, porque a veces uno está apurado, no controla su tiempo de impuntual y tienes que cruzar cuando a veces el semáforo está en rojo, ¿no? Para ti o no sé, esa es una de las principales maneras, ¿no? Pero no, no es generalmente, no lo hago generalmente, pero siempre sucede en alguna ocasión. Muchas gracias. Bueno, Lima es muy bonito, es muy bello, pero nos extraña bastante de que de repente no vengan nuestros turistas acá como en Chinchamayo. ¿Se esperaban más expectativas con esta feria? Supuestamente que sí, nosotros teníamos fe de que realmente esta feria que ya está aquí en Miraflores, en el Parque Kedin, iba a ser un boom, pues, ¿no? ¿De qué departamento son ustedes? Bueno, venimos de la provincia de Chinchamayo, departamento de Junín. ¿Qué problemáticas hay en Chinchamayo? En problemáticas en Chinchamayo no hay todavía nada, simplemente es la lluvia. Muchas gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes. Su nombre es... ¿Qué tal, señor? ¿Qué tal su visita a Lima? ¿Qué novedades o qué expectativas tenía antes de venir? Bien, nosotros la visitamos en Miraflores, a veces, porque de repente difundirle qué es el turismo. Como nuestra hermana, Chánica, de repente ya le ha aclarado, y de repente ya dijo las realidades, de repente cómo para difundirle este turismo, a veces nosotros sobresalimos para promocionar. Y agradecemos a todos los amigos de acá de Lima, de Miraflores, nos dieron la bienvenida, y también nos están colaborando. Lo que un poco nos interesa, un poquito, es hacer una publicidad. Y para difundir el turismo, tenemos unos marketing, unos trípticos, una mapa que es parte de Junín, que es Chinchamayo. Bueno, yo soy parte de la comunidad Pampamiche, en esta comunidad donde mucho hay influencia, que ya se aproxima para la Semana Santa, que nos diga como extranjeros, como nacionales, algo 9.000 turistas. Lo que siempre nosotros queremos más es difundirle el turismo, que nos visita nuestra comunidad. Siempre conservamos nuestra cultura viva, como antiguamente vivió nuestra hermana Chánica Campas. Dígame, ¿usted está de acuerdo con la minería respetuosa del medio ambiente? Bueno, respecto a minería, siempre nosotros hemos puesto, ahorita como en Chinchamayo, que es Junín, que es la mina de San Vicente, que es Chinchamayo, siempre nos está afectando, como dice el río Perené, hay una parte de contaminaciones, y ahorita como los peces, la naturaleza. Eso siempre hemos puesto una queja en la municipalidad de Chinchamayo, a ver, no pone esa parte, parte de las autoridades, que es provincia de Chinchamayo, como regionales. Entonces, usted como factor de desarrollo, ¿qué apoyaría más, el turismo o la minería? Bueno, aparte de todo son buenos, como el turismo, como la artesanía, como agricultura. Más que nosotros dedicamos a agricultura, como el turismo también. Y por eso, a ver, como lo dijo mi hermana Chánica, a ver, solventamos, mejoramos, que es el turismo. Muy poco el apoyo del gobierno, de repente por atraso no agilizar, unos gestiones, beneficios. Porque en nuestra comunidad somos, a veces, muy alejadas, estamos muy olvidadas, a veces. Por esa vez nos sobresalimos al capital para difundir, hay mucho que ya se aproxima para Semana Santa, nos visita en nuestra comunidad, que elaboramos, son artesanías, manuales, son semi-naturales, ¿no? Eso difundimos para un comercio pequeño, para solventar con nuestro propio pecurio para nuestra comunidad. Muchísimas gracias. 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 Juan, estamos acá con el señor, ¿ustedes? Juan El señor Juan es un pintor de acá de Miraflores Cuéntanos señor Juan, ¿cuánto tiempo lleva ofreciendo sus pinturas acá en el distrito de Miraflores? Bueno, yo soy de formación académica, he estudiado pasar pintor durante casi 10 años He estudiado pasar pintor He sido profesor en la Universidad del Cusco en la Facultad de Arquitectura y Arqueología Y también de la Escuela de Bellas Artes Bueno, ahora estamos acá vendiendo en el parque porque es más que todo como una educación visual, ¿no? Sabiendo nosotros como peruanos el gran bagaje cultural y artístico que tenemos ¿Cree usted que el peruano actual valore la cultura y el arte? Bueno, muy poco, ¿no? Porque en primer lugar nosotros los pintores necesitamos como cualquier otra persona vender nuestro cuadro para subsistir Pero lo peor que acá en nuestro peruano tenemos espíritu de comprador de arte, ¿no? ¿Qué tan importante cree usted que sea la cultura para el desarrollo de nuestra sociedad? Es tan importante porque el arte es el termo mucho que vive la cultura de un pueblo, ¿no? O sea que por la cultura, por el arte, nosotros nuestra capacidad, podríamos decir De nuestra preparación intelectual pues va encaminado por el arte, ¿no? El arte es la parte simbólica ¿Quisiera usted decir algunas palabras como trabajador del arte peruano? Sí, quisiera que nos comprendiera la sociedad, ¿no? Más que todas las autoridades, ¿no? Como ustedes bien saben que para ser pintor uno tiene que luchar bastante, ¿no? Que nosotros también nos va a repetir, somos personas que tenemos hambre, tenemos necesidad, ¿no? Queremos que nos comprendan para nosotros y nos pueden comprar nuestra pintura, ¿no? Como parte decorativa siquiera para su sala Muchísimas gracias, señor Juan Un gusto conversar con usted Mucho gusto, gracias ¿Tu nombre es? Amanda ¿Qué tal Amanda? Amanda, mucho gusto ¿Tu nombre? Emerson Emerson, estamos con Amanda y Emerson ¿Qué crees tú que le falte a nuestra sociedad? A veces, bueno, como soy brasileña, a veces yo creo que falta un poquito de educación Pero, bueno, los peruanos tratan a los extranjeros muy bien Muy bien, solo que falta un poquito de educación con ellos mismos ¿Qué crees tú que le falte a nuestra sociedad? También la comprensión entre ustedes porque con los extranjeros son buenos, bienvenidos acá Pero con ellos son, no se trata bien, las personas se han destacado Entre ricos que delatan la sociedad y los bajos Entonces es distinto, en Brasil no es así ¿Existe discriminación? ¿Cómo? ¿Crees tú que existe discriminación? Bastante, muchas Las personas te miran diferente, si tú eres como yo, por ejemplo Y igual si son negros, de otros colores, de otra región que no se adecta a ustedes ¿Creen ustedes en su visita acá al Perú que existe el racismo en la sociedad limeña? Existe, 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 bueno, lo que dio para notar es que existe racismo Y también existe mucho el preconceito, como el homosexualismo Existe, no es preconceito, existe bastante Para mí me pareció que existe bastante Porque el hombre aquí aún es muy machista El hombre, ¿no? Pero bueno, fuera de eso, me gusta mucho Perú en otros aspectos, ¿no? ¿Alguna otra cosa que quisieran decir? ¿Qué tal? Buenas tardes ¿Tu nombre es? Néstor Vergara Hola Néstor ¿Qué opinas de la sociedad peruana? La sociedad peruana, muy buena pregunta Yo pienso que la sociedad peruana es un grupo humano Que no está del todo organizado Si es que tomamos en cuenta de que todavía tenemos Diferencias de ideas, confrontaciones Y todavía existen grupos que están resentidos La verdad, la verdad, necesitamos integrarnos más Y es que queremos hablar de una sociedad verdaderamente sólida Y con proyección Entonces estaríamos hablando de que en la sociedad peruana Existen diferencias marcadas Y una de ellas, podríamos decir, es la discriminación Claro, tú lo has dicho O sea, la discriminación es una forma de hipocresía Es una forma de marginación De separar grupos y de marcar límites donde no debe haberlos Es decir, tenemos sectores sociales que están siendo marginados Por ejemplo, los adultos mayores A quienes no se les brinda verdaderamente una buena atención Y un tema, por ejemplo, es el seguro social Tenemos el tema de la discriminación hacia las personas con discapacidad Quienes no solamente no encuentran oportunidades Sino que tampoco tienen medio de subsistencia Y cada vez que ellos se los inventan Tampoco encuentran apoyo en las autoridades y en la misma sociedad ¿De quién crees que es la responsabilidad para ayudar a estas minorías? En el caso de las personas con discapacidad ¿De la sociedad civil o de las autoridades? Yo pienso que de ambas partes Porque si bien las autoridades tienen la obligación De cumplir con algunos requerimientos Y de cubrir necesidades que tiene la propia sociedad Es la misma sociedad quien debe plantear alternativas Para mejorar las condiciones de vida Te pongo un ejemplo O sea, conozco gente que tiene discapacidad Que tiene habilidades y que tiene mucho potencial Sin embargo, son sus propias familias O el entorno social quienes los marginan Entonces, si su propia familia Y el entorno social son quienes los marginan ¿Qué podemos esperar de los demás? ¿Podríamos hablar o podríamos, mejor dicho Afirmar de que una persona con discapacidad Puede ser parte de la economía? Una persona con discapacidad no solamente es parte de la economía Sino que también es parte de este mundo Por lo tanto, tiene que ser incluido Yo escucho que comúnmente En la televisión, en los medios Se habla acerca de la famosa inclusión social Pero yo me pregunto ¿Puede haber inclusión social si existe discriminación? Yo pienso que no Por lo tanto, si nosotros no integramos a estas personas A la economía A la sociedad en su conjunto Entonces, la estamos dejando de lado Y estamos perdiendo la posibilidad De incluirlos No solamente socialmente Sino también económicamente Yo pienso que ellos pueden aportar Con respecto a los gobiernos locales Llamémosle municipalidades ¿Crees tú que mediante las llamadas OMAPEP Están cumpliendo su función? Las famosas OMAPEP Es muy difícil responder esa pregunta Porque las OMAPEP son oficinas Que tienen las municipalidades Y que deben ayudar a las personas con discapacidad Han sido creadas con un fin Pero lamentablemente son las cabezas Vale decir, las autoridades Quienes no muestran una verdadera voluntad política Por solucionar los problemas Entonces, ¿qué puedo hacer yo Si yo tengo un auto, por ejemplo Pero no le echo gasolina? Pues, nada Hablemos ahora de los problemas Un poco más vivenciales, cotidianos Hablemos del tráfico limeño ¿Qué opinas de él? Que es un caos Porque es algo ilógico saber que Si yo tengo que llegar, por ejemplo Del centro de Lima Hacia Miraflores, en donde estamos Y sé que debo demorar un máximo de 30 minutos ¿Por qué me voy a demorar una hora, no? Más perdemos tiempo en los semáforos Más perdemos tiempo tratando de evitar A las famosas combis o custer Que se nos ponen adelante Y eso nos genera un retraso de tiempo Y una pérdida también de dinero Porque si yo tengo un negocio Y pierdo diariamente Entre tramo y tramo Pues un promedio de una hora Es una hora Que significa para mí de repente No sé, un ingreso de 30, 40 o 50 soles Y si tengo una emergencia Y no llego a tiempo También un familiar se puede morir Entonces es ilógico Por eso que hasta los bomberos Tienen que hacer una serie de piruetas Para poder llegar a su destino Y poder aplacar un incendio Y justamente la demora Es por el tema del tránsito ¿Podrías tú dar alguna solución Con respecto al problema del tráfico en Lima? Solución no Pero sí creo que puedo plantear alternativas Yo pienso que una de las alternativas De la cual tanto se habla Es controlar el ingreso De unidades de transporte Que estén en buen estado O sea, muchas de las unidades Ya están desfasadas Vienen traídas de otros países De cualquier manera Y es más Si las traen de otros países Es porque en estos países de origen Ya no las usan Por lo tanto no deberían circular Aquí en el Perú sí Y se habla de tanto control Y se habla acerca de hacer evaluaciones Técnicas Pero la verdad que no hay resultado Por eso pienso que falta también Un poco de criterio De autoridad Y sobre todo de valentía De las autoridades Para poder frenar Este tipo de tema Que nos genera retraso Y mucho problema Hablando de criterio Mucha gente opina De que Tanto los transportistas Como las autoridades Que organizan O regentan Este rubro del transporte Carecen de cultura ¿Qué opinas tú Con respecto a la cultura En nuestra ciudad? Yo pienso que la cultura Es la forma de vida De una sociedad Y si nosotros Aceptamos que la forma Como estos señores Conducen Las unidades O conducen Las empresas En una forma Totalmente Pues Alocada Desordenada Apurada Yo creo que es un reflejo De la forma Como vivimos Pero tenemos que cambiar Porque si nosotros Como personas Como ciudadanos No planteamos Alternativas de cambio Para mejora Entonces Estamos condenados A vivir siempre En el mismo enredo En la misma confusión Y el caos De siempre ¿Crees tú Que el cambio Está en nosotros mismos O Debemos esperar Que lo propongan Las autoridades? Yo pienso que estamos Muy mal acostumbrados Siempre creemos Que son las autoridades Las que deben generar Los cambios Pero yo pienso Que es mentira El cambio viene Desde uno mismo ¿Cómo le puedo decir Por ejemplo Yo a mi hijo Que no mienta Cuando yo miento Casi a diario Cuando yo me escondo Detrás de la puerta Y le digo Dile al cobrador Que no estoy El cambio Tiene que empezar Por nosotros Y después Seguramente Nuestras autoridades Aprenderán De nosotros mismos Muchas gracias Néstor No tiene por qué